Mésero, traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, de esto Ja, ja Ja, ja Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un kit Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Lo que las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con pueblo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No lo quiero repetir, pa' la p*** ya Pero nunca pensé que iba a ser un timon No lo quiero repetir, pa' la p*** ya Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy to' correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese c*** responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres under Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolina Sigue a pistas o' climatean Con la guay y ti me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo to' los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Yo te leo Tú te pierdes mami Yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres under Yo sé to' lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Desafánate, loca luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven, montate Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes me mamás Le caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera ma' mi man Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Ne merced bebé Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión, julepe Y el young es el remix Quiero con lo que Too Llegamos Tener pues Quiero con lo veteran Y te 했습니다 Y teывает